China consideró que la orden de Estados Unidos de prohibir las transacciones con los gigantes tecnológicos chinos TikTok y WeChat es un desvergonzado acto de hegemonía. El Ministerio de Asuntos Exteriores surgió a la administración estadounidense a escuchar las voces racionales de su país y de la comunidad internacional, corregir sus errores y dejar de politizar los asuntos económicos y oprimir a las empresas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe cualquier transacción o negocio con estas compañías en un plazo de 45 días para proteger la seguridad nacional. China calificó esta orden de Trump de hegemonía en plena exhibición y aseguró que Estados Unidos usa la seguridad nacional como excusa para abusar del poder estatal y frenar a las empresas sin ninguna base con fines políticos. La campaña de Washington contra las grandes tecnológicas chinas comenzó hace más de un año con Huawei, a las que se han añadido ahora ByteDance y Tencent, esta última con numerosas inversiones a lo largo del mundo.